Y a lo mejor de ahí es el uso de la tibia. Pero sí tiene forma de pasar de lo tanto a lo concreto, es decir, de tonalcobal y a lo cibia. De hecho hay otra forma, hay otro chibu y te agarra. ¿Está bien? ¿Cuánto es el chibu y te agarra? Sí, hay otro chibu y te agarra. Recuerda que son dos tonalcobal y te agarra. Ah, sí, pues esto. Y eso tiene un sentido, un 520 días. Es decir, la diferencia entre el chibu y tú y la distancia que hay entre el epicentro, entre los pausos y el tibia. Ah, sí, claro. Pues ya no es nada más para ganar cosas todo el mundo. Sí, sí se puede aplicar. Lo que pasa es que requiere... Pero también como se le cambian un cargador y te funciona más probablemente. Pero mira, si en teoría, en calidad de 260 días, tiene muchas funciones, no nada más, este... ¿Dónde se originó y en qué parte de los crónicos empiezan? Una de ellas es que el 273 es el ciclo de gestación. Y de aquí, aquí, son 260. Y está diciendo que los que son generados en este día, es el mismo que nace en esta televisión. Y no más allá ni más a través de esta televisión. La televisión es la que marca el rumbo, marca el inicio de la televisión, marca los cargadores, marca la televisión. O sea, todo lo que está aquí representado, simplemente con ver cuál es la televisión de la televisión, para saber cómo es el que está aquí. Luego nacen en su propia televisión. En su propia televisión. ¿Te acuerdas que según las fuentes, podrías cambiar el día del inicio de la nueva televisión? Sí. Así como lo desarrollaste, la dinámica para la conformación de la cruz, partiste precisamente del cilindro. Y esto, alguna vez escuché que es un psicograma de cómo funciona la mente humana, la evolución del hombre y el mecanismo del cosmos. Por eso la idea del otro abstracto, que se compartice con los días. Eso me lleva a pensar que son leyes universales. Pero la pregunta detrás es, ¿todo lo que tiende a homogenizar y hacer analogías, tiende a controlar? Esa no es. Bueno, yo creo que más que control es orden. No puedes encontrar orden en los dos. De hecho, me encanta una frase taoísta que dice, ¿cuál es el perfecto orden de cada grano de arena en una playa? Porque se encuentra... ¿Qué tiene? ¿Cómo está ahí? No, o sea, simplemente lo que nosotros hacemos es encontrar regularidades, patrones. Pero nosotros lo hacemos, el desorden se encuentra ahí, nosotros encontramos el desorden en el desorden. Y voy a lo siguiente, porque también se menciona que las culturas donde las tribus mamadas de ese entonces funcionaban como huracanes, cada una con su propia realidad determinada por sus propias fuerzas internas, tal que el encuentro de dos tribus mamadas era el encuentro de dos mundos distintos. Y eso no cabe precisamente en las leyes universales, que vino planteado como leyes universales. Y se menciona por ahí que precisamente una parte de la rebaja de la cultura maya fue querer homogenizar todo en leyes universales, cuando son universos distintos en las culturas lúmeras. ¿Cómo saludan los paradigmas? ¿Perdón, la audiencia? Esta es la forma, la manera de observación, en relación a esa gráfica. A mí me viene a la mente una artesanía que se desarrolla precisamente en la zona del Chacán. Ya he visto ahí que dicen más por ellos, que es una serie de triángulos de varios colores. La gente jugaba por la economía. Los mayas también, fíjate que he visto el tiempo, que es exactamente así. Y también plasmado en los acuerdos juntos. Hay que ver, siempre está la atención a esa aparición. O aparientes. Así. Oye, pues, permítame. Lo que te quería preguntar es, ¿en la tabla que traes ahí, de los colores distintos? Exacto. ¿Los 520 años que traes ahí dibujados? ¿O cuántos años tienes ahí dibujados? No, aquí nada más tengo cuatro tenacobones continuos. ¿Cuatro? Cuatro tenacobones. Bueno, y si yo tengo un año que sé, por ejemplo, de parte. Alguien está diciendo que tenemos tres precenas, o sea, la de Xochitl y la de Xochitl, ¿no? ¿Cuándo sé qué corresponde a este año? ¿Una decena o cuándo le corresponde a la otra? O sea, ¿cuándo le corresponde a Xochitl o cuándo le corresponde a Xochitl? Y a lo mejor de ahí, como, como interpretaste, cuando, si más, esos 26 años y más. Bueno, la de Xochitl, ¿cuándo le corresponde a Xochitl o cuándo le corresponde a Xochitl? Sí, es que esta es una teoría de Margarita Martínez del Sobral. Oye, ya tratando de analizar esta lámina y encontrándole relaciones, o sea, nuevamente, ¿no? Es decir, sincronías. Y ella dice, bueno, si yo encuentro que aquí son 26 puntos, dos precenas, por cada rumbo, multiplicando los 26, más que el signo, en este caso lo que ella hace es decir, bueno, si están por fuera de la cuenta normal, que son polígonos, y aquí están dando lazos, ella dice, bueno, por algo me pusieron, hay lazos, ¿no? Entonces ella dice, voy a hacer una suma de los puros lazos, sin contarle este, porque estos encargadores de... A ver, entonces ella dice, bueno, entonces 26, más 26, más 26, más 26, 26, 26 por 4, son 104 días. Entonces ella dice, ¿a qué corresponde 104? Bueno, 104 es el tiempo faltante de los 260 días para completar el año civil. Ah, la que es solar. Sí, ya. Oye, lo que quería mencionar es esto. Los pueblos de Anábal no eran nóvalos, pero para nada, eran 30 años. No, los previos. Ah, sí, pero previos no existía esto. Este tipo de desarrollo demuestra se descargación. Precisamente lo que quieren hacer estas imágenes, o movilizarlas. Sí, sí, por eso tanto en la matemática. Para poder estar con un lenguaje como un maya de la lengua, lo que fueras. Sí, sí. Gracias, señor. ¿Eso puede ver? Sí. A mí, mira, esta es la primera vez que yo reino, y yo dije, mira, no te voy a hacer mis sentidías, porque me falta cultura acerca de esto, pero me llama mucho la atención el hecho de las sumas de los años que no te cuadra con los 360, perdón, 360 desde el año, que es un año legoriano. O sea, no tiene que ver nada que ver la cultura legoriana o la convención que hicieron para hacernos los calendarios, porque entiendo que nuestras culturas se manejaban con el movimiento del sol y la luna, que no tiene nada que ver con lo legoriano, ¿no? Y entonces aquí lo que me llama la atención es que tú tratas de encuadrar esas faltan de heridas en lo que es nuestro año cotidiano, ¿no? ¿Por qué? Bueno, la entrada, el año solar de las culturas antiguas era de 360 y 65 años. No es que sea Gregoriano, es que es el tiempo que vive la piedra de la vuelta al sol. Yo quiero que el infierno un poco de ti, porque los 100 milos mayas tienen un calendario de 342 días, si no es un malo recuerdo, ¿no? Los 100 milos mayas tienen cuatro días de los wayok, donde se hacían sus rituales y sus limpiezas, y no correspondían a los 365 días del Gregoriano. O sea, el Gregoriano viene de una convención de... no recuerdo el nombre, pero... Constantino, desde Constantino, que se trae a todas las gentes los estudios, o sea, que él entonces les trae los libros sagrados y se dice, no, 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 no. Mira, te entiendo. De hecho, lo que yo estoy diciendo es que no estoy tratando de pensar nada, ¿no? Porque como les dije, este es un calendario original, obviamente, resumido, este es un calendario original, y este es un calendario original, yo puse la cuenta que ellos dan 18 veintenas más 5 días de Montaigne, que son 365 días. Olvidémonos de Europa, veamos los datos de aquí, ¿ve? 18 veintenas, 360 días, 5 días de Montaigne, que se cuentan contiguos, no llevan una cuenta pacto, en 365 días. Todas las culturas se caracterizaron por una necesidad imperiosa de conocer el tiempo, y cronometrarlo para entender y desarrollar su cultura a partir de los movimientos agrícolas, el único es como tú y usted. Entonces, más que te digo forzar, yo les digo, bueno, si yo cuento que el 65, ahí, los signos que ahí me da, son el complejo de lo que está aquí, que ellos te están diciendo, porque cada año que tú estás apostando, está aquí, el principio y el fin, el principio y el fin, el principio y el fin. Cuando yo apunto esos, lo que yo estoy haciendo, es estar a la vista de la casca de patrones, porque desgraciadamente, el conocimiento de cómo se manejaban los calendarios, es una parte, prácticamente desaparecida. Una parte muy importante del conocimiento de los calendarios, no es llevar un cronómetro, sino sintetizarlos, llevarlos a la extracción. De una manera de abstraerlos en la geometría. Entonces, conociendo la geometría sagrada, descubres el pensamiento calendárico, de manera, ¿cómo se puede decir? Oculta, que ahora tenemos una manera cualificada. Cualificado. De hecho, estas son búsquedas, no son afirmaciones, es decir, siguiendo la cuenta de los días del año, se dan estos patrones. Y se dan en los dos calendarios. Este es un calendario que se dan con Alcobalio, por ejemplo, con Dice Borja, con Dice Costa. Y este es el Pallervario y Meya. Y lo que también demostramos, es que, no importa el diseño, todas las culturas llevaron el mismo registro. Entonces, podemos encontrar los diferentes diseños, que finalmente se aseguraron. No importa el diseño, las cuentas se dan, lógicamente, en todos los casos. Sí, yo no me atrevería a decir que unas culturas necesariamente influyen sobre nosotros, en las dos tipos, no solo nosotros. En las culturas antiguas, sobre la composición y la conformación del tipo. Más bien, yo parto de datos duros. Las fuentes dicen que son los 18, menos 5 días monoteno. Si los mayos tienen ciclos más cortos, más largos, seguramente, podemos encontrar patrones simétricos en sus calendarios. No digo que sean los únicos, les comentaba el principio que podemos encontrar. Yo creo, ya bien intencionados, en este principio, podemos encontrar sitios venusinos, tal vez, sitios lunales, tal vez. y nos dan patrones diferentes. Y yo no llevo el concepto de la greca, porque me parece impresionante que en mí haya tantos patrones de grecas y no digan nada más que decoración. Entonces, yo siento que cada proyecto, cada patrón, dice que es una sin ninguna cuenta diferente. Tiene que haber venusinos, en el momento de ser 521 cuartos, por favor. Es decir, no es posible que no lo haya hecho. Y de hecho, este, no se me confiamos. Seguramente. Hasta jubitariano seguro que hay con eso, porque no hay personas. No hay personas. No hay personas. Oye, pero creo que ha quedado en el aire hecho. Una cosa es el año natural, solar. Claro. Y ese cuánto, miguelos. Y un cuacachín. Y un cuacachín. Y un cuacachín. Y un cuacachín. Y otra cosa, cómo va a la cultura. Sí. Hay exposiciones de que se contaban cuacos de vida. Que se sumaban cuacos de vida. Pero bueno, así la es. Otro tema. Sí. Bueno, pues muchas gracias. 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 Gracias.